La caída de Boris Johnson ha sido recibida en la Unión Europea con cierta satisfacción, pero solo a puerta cerrada. Sin embargo, en Bruselas nadie cree que en realidad las cosas puedan cambiar, ya que el partido conservador británico mantiene la misma posición respecto al Brexit. Aunque también es cierto que las relaciones entre Bruselas y Londres estaban en su punto más bajo, ya que Johnson ha estado amenazando permanentemente con acabar con el protocolo de Irlanda del Norte. Hay dos aspectos. Uno es su personalidad, que es inconsistente, miente, no cumple los acuerdos. Es muy difícil para todo el mundo tratar con él, incluido su propio ministro de gabinete. Eso no es algo que solo le pase a Bruselas. Por otro lado, también tuvo un enfoque muy combativo del Brexit, porque entendió que mantener la coalición del Partido Conservador y los votantes juntos requiere una alineadura sobre el Brexit, y la forma en la que lo interpretó fue ser lo más agresivo posible con la Unión Europea. Muchas gracias. Entre los posibles candidatos a sustituir a Johnson, varios podrían optar por un enfoque más práctico. Pero no todos. La ministra de Interior, Priti Patel, es probablemente la persona más interesada en la confrontación, y por ella sería la peor candidata desde el punto de vista de la Unión Europea. El mejor candidato es más abierto. Bastantes de ellos podrían traer la vuelta a la normalidad en las relaciones. La Comisión Europea evitó valorar la marcha de Johnson tras ser preguntada por Euronews. Y para la República Checa, país que en este momento lidera el Consejo, hay esperanzas. En lo que respecta a la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, espero que tenga una fuerte influencia en la situación actual. Y espero que el Reino Unido se atenga al derecho internacional. Las relaciones de Johnson con Bruselas siempre han sido tormentosas, incluso durante su etapa como corresponsal del Daily Telegraph. Fue uno de los grandes promotores de la campaña pro-Brexit, y desde que llegó a Downing Street, su permanente cuestionamiento de los acuerdos no hizo más que empeorar las cosas. Pocos le echarán de menos en Bruselas.